Hola, soy Katy de Platagonistas y hoy vamos a hablar sobre Facebook e Instagram Ads para restaurantes, restaurantes y negocios gastronómicos. El tema de anuncios es algo que siempre causa mucho interés, mucha controversia porque no sabemos cuánto dinero invertir, cuántos días poner anuncios, cuál es el mínimo dinero que necesito poner, cómo seguramente que va a funcionar, cómo elige un público objetivo. Hay un montón de preguntas sobre Facebook Ads. De hecho, si tienes algunas más, aparte de las que vamos a responder en este vídeo, puedes dejarlos abajo. Hoy, en esta ocasión, te traigo la entrevista con Esther Frutos. Es una tráfica digital especialista en anuncios en Facebook e Instagram, que además es una gran especialista. Te lo digo de mi propia experiencia porque también actualmente que cuando estoy grabando este vídeo, estamos trabajando en un proyecto juntas y te va a responder las dudas principales sobre Facebook e Instagram Ads. Así que, ojito, presta mucha atención y empezamos. Bueno, Esther, presentate tú. Bueno, para presentarme, pues yo soy Esther, me dedico al tema de publicidad en redes sociales, soy especialista en crear anuncios publicitarios y embudos de ventas para generar visibilidad, autoridad, autoridad o ventas, clientes, a mis clientes, a las personas que decían trabajar conmigo, negocios o empresas. Y bueno, también me gusta pensar que no soy únicamente eso, porque es como cuando te hacen esta pregunta, es como, sí, esto es a lo que te dedicas profesionalmente, pero el día de mañana, yo no sé si esto va a cambiar, yo no sé si van a existir otras plataformas, si a lo mejor ya no es Facebook e Instagram y hay otra tecnología que se ha desarrollado, entonces me gusta pensar que también soy cambio, o sea, que soy capaz de adaptarme a lo nuevo que está por venir y de reinventarme, ¿no? O sea, el día de mañana, no sé si estaré con esto, pero lo que sé o lo que tengo claro es que me dedicaré a ayudar a personas a generar un cambio en su vida, que es al final lo que más me llena de todo. Muy bien, ¿y cuánto tiempo llevas dedicándote a esto? Pues llevo ya tres años dedicándome, más o menos, a lo que es la publicidad en redes sociales, que es verdad que yo empecé a los 25 años, con el tema del marketing, ahora tengo 32, y bueno, he pasado por e-commerce, he trabajado en tiendas online, en empresas, luego llevo un punto en el que ya dije, bueno, voy a montármelo por mi cuenta, voy a montarme mi propio negocio, y empecé como community manager realmente, porque pensé que, bueno, todo lo que había aprendido en el mundo de la empresa lo podía aplicar, y más adelante me di cuenta que es como que el tema de community manager se me quedaba un poco corto porque me costaba generar resultados más rápidos a corto plazo, y la publicidad sí que es verdad que en este sentido pues funciona muy, muy bien si sabes cómo emplearla de la manera adecuada. Y ahora te especializas en el sector de arte, de edores... Sí, es verdad que también se me ha olvidado mencionarlo porque recientemente he decidido especializarme en temas más creativos porque también como es lo que más me gusta el tema creativo, tema de arte, de ayudar a artistas, pues me he ido especializando un poco en este nicho, y la verdad que muy bien, porque desde entonces, desde que lo decidí, pues me han empezado también a llegar propuestas de este tipo, proyectos así, y súper contenta con eso. Qué bien, qué bien. Bueno, chicos, hoy también recordad que toda la información que vamos a hablar realmente aplica a todo tipo de negocio, vamos a ver quizás algún ejemplo para gastronomía, pero en realidad lo podéis aplicar a cualquier cosa. Una de las preguntas que he recibido es si, primero, si la publicidad es algo obligatorio que tenemos que hacer y a la vez si realmente nos ayuda a conseguir clientes potenciales. A ver, obligatorio no es, es recomendable. Depende también del presupuesto que tú tengas, del punto en el que te encuentres, pues no es lo mismo si estás empezando, si tienes presupuesto o si no. Entonces, lo que tendrías que valorar primero es asentar las bases de tu negocio, conseguir clientes, o sea, de la manera en la que a ti te venga mejor, pero luego sí que me plantearía el invertir presupuesto en publicidad, porque la publicidad siempre que lo hagas bien es efectiva. No en todos los casos también hay que valorar, pues, qué es lo que vendes, si ya lo has vendido antes o no, o sea, hay muchas cosas que valorar ahí, pero siempre va a ser una inversión en tu visibilidad. O sea, siempre va a ser algo que te repercuta de forma positiva. O sea, que claro que se pueden conseguir potenciar los clientes siempre y cuando sepas hacerlo bien o tengas a una persona que pueda hacerlo por ti y te guíe en el proceso. ¿Y qué tipos de objetivos podemos hacer con publicidad, aparte de directamente captar clientes? Vale, habría como muchos tipos. Vamos a poner, yo que sé, el caso de una empresa de gastronomía. Bueno, podemos poner casos, si queréis, los que estamos aquí, pues, como hay gente que nos sigue de temas de arte, gastronomía. De hecho, podéis escribirnos de qué sector estáis y así quizás podemos dar ejemplos más. Claro, si queréis ponernos un caso en concreto, pues, podemos valorar cómo podríamos hacer, pues, una campaña o algo así. Y, bueno, el tema de objetivos es que es también bastante amplio. Normalmente, la prioridad máxima cuando un cliente me llega es, pues, quiero conseguir clientes, ¿no? Normalmente es, quiero lograr más ventas. Pero sí que es verdad que hay muchos otros tipos de objetivos que se pueden tener en cuenta, como, por ejemplo, conseguir más tráfico a la página web, conseguir más seguidores, conseguir más interacciones. Pero sí que es verdad que esos son como unos objetivos que, bueno, pues, que están bien, pero que a mí, por lo menos, se me quedan cortos, ¿no? Yo sí voy a invertir en publicidad, por lo menos intento conseguir que esa persona pueda lograr potenciales clientes, posibles personas interesadas. Y todo lo demás también puede venir de la mano de eso, ¿no? Porque si tú haces una campaña, por ejemplo, de conversiones, ¿no? Para conseguir leads, conseguir contactos, pues, independientemente puede haber gente que te conozca, que te empiece a seguir en tu cuenta de Instagram o puede haber gente que empiece a darle me gusta a tus publicaciones. Así que yo diría que el objetivo más importante aquí es el tema de clientes. Claro, también me imagino, depende, claro, en qué etapa estás, ¿no? Y quizás el ejercicio principal sería desarmar tu objetivo grande en como qué fases necesitas pasar para lograrlo. Sí, y depende también muchas veces del cliente, porque, por ejemplo, ahora estoy trabajando con una discográfica. Aquí no podemos ir tanto a vender directamente, pues, un festival de una cantante, porque necesitamos primero que esa cantante tenga cierto nombre, ¿no? Tenga cierta autoridad. Y realmente para conseguir cierta autoridad, pues, necesitamos que esa persona tenga más seguidores, una comunidad, que la gente empiece ya a interactuar más con ella. Y por eso estamos primero en ese proceso de conseguir primero esto y luego ya vendrá la etapa de vender. Pero depende también a veces mucho de cada caso. Entonces, para el sector gastronómico, quizás algo así, un pequeñito ejemplo, porque aquí tenemos pastelerías, hamburguesas, dietas de vinos, o sea, de todo. Claro, a ver si hay alguna persona que nos escriba por aquí, yo que sé qué es lo que venden, por ejemplo. Bueno, aquí había un ejemplo, Valerie nos ha puesto de un curso online, por ejemplo, aunque también, o sea, yo creo que también es diferente, bastante diferente, ¿no? Vender productos digitales y luego algo físico, quizás los embudos y estos serían diferentes. Claro, 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 claro. Es que el tema de la formación es todo un mundo, porque incluso ya no solo hay formación online, también hay formación presencial, que puedes plantearte, pues, hacer un pequeño taller, primeramente, pues, para testear. También habría que ver si esa persona ha lanzado ya algún curso o no, porque si no has lanzado todavía nada, te lo tienes que plantear como un testeo, como una prueba. Pues, mira, yo voy a invertir una cantidad de dinero en crear un embudo de ventas. Un embudo de ventas es el proceso en el cual pasamos a gente que no te conoce de nada a clientes, ¿vale? Entonces, para crear ese embudo de ventas en donde esa persona va recorriendo un caminito desde que te conoce hasta que te compra, es lo que nosotros creamos, todo eso, ¿no? No son únicamente las campañas publicitarias en Instagram. Y para vender un curso online, yo siempre digo que es un poco la parte ya más compleja. O sea, lo más fácil, por ejemplo, sería vender un servicio, vender productos, bueno, productos físicos, podría ser. Pero ya vender un curso online, si tienes una mínima comunidad, funciona mejor, ¿no? O sea, que si no solo vas a tráfico frío, es decir, a personas que no te conocen de nada y vas a impactar ahí con tu curso de golpe, ¿no? O sea, es preferible ya contar con una comunidad, que la gente ya te conozca de algo y a partir de ahí ya tú has ido viendo cuáles son las necesidades que tienen esas personas y entonces creas el curso. Es como la forma más orgánica de hacerlo. Pero muchas personas es como, bueno, he empezado el negocio y ya quiero crear mi primer curso y quiero petarlo con mi curso. Y es como, bueno, todo a su debido tiempo y poco a poco. Porque lo más fácil es vender un servicio y luego incluso vender formaciones presenciales. También he tenido casos que ha sido más fácil. Así que es ir viendo también qué es lo que funciona en cada caso. Porque para productos yo he visto muchas veces que son campañas como más directas, ¿no? Que te llevan directamente a la página de venta o una oferta específica. ¿Esto funciona bien o normalmente tienes que pensar en algún medio? Claro, pero para productos es que también hay varias maneras de hacerlo. Porque tú puedes dar a conocer primeramente la marca. Esto sería más un e-commerce, ¿no? O sea, un e-commerce al final tú tienes que definir muy bien el buyer persona, la persona a la que te diriges, el cliente ideal, y conectar con ellos. Entonces, es importante que estas dos cosas que mencionaba estén conectadas. Si tú tienes definido un cliente ideal, pongamos que, pues vamos, imagínate que se trata de comida healthy y que se pueda enviar a domicilio, ¿vale? Un e-commerce que tenga su parte de tienda online y lo puedan enviar a domicilio. Y hemos definido que nuestro cliente ideal es una persona que le gusta, pues, cuidarse, que busca, pues, una comida un poco más healthy, más ecológica. Entonces, tu oferta tiene que estar siempre muy conectada a ese cliente que hemos definido. Entonces, si tú le vas con un mensaje de, mira, somos esta marca, hacemos comida tal, pues, que va a ser comida que va a ser saludable y le muestras un poco los valores de la marca primeramente, por ahí, a lo mejor haces un vídeo un poco más creativo, pues, puedes enganchar más, ¿no? Con esas personas y luego ya puedes pasar a la fase de vender y les impactas luego con otros anuncios y ahora les dices, mira, sí, tengo una oferta especial para ti, si compras en 48 horas, pues, tienes tal descuento, imagínate. Entonces, es ir viéndolo de esa manera. Muy bien, pues, vale, voy a resumir. Que lo ideal es, antes de poner anuncios de venta, es o darte visibilidad a través de publicidad para que la gente te conozca o ir creando tu comunidad a través de contenido orgánico para no dirigirte a tráfico frío que no te conoce, sino que poco a poco ir preparándolo. A ver, eso sería lo ideal. Luego, eso sería lo ideal, ¿vale? Luego yo he encontrado con muchos casos en donde, pues, el cliente a lo mejor no tenía casi ni comunidad y hemos tenido que crear ahí unas campañas. Claro, la cosa a lo mejor no funciona igual. Pero, bueno, si preferiblemente, si poquito a poco has ido trabajando en tus redes sociales, has ido trabajando en el contenido, has ido haciendo que te conozcan, pues, siempre va a funcionar mejor luego la publicidad. O sea, si ya de forma orgánica tú ya consigues ventas, la publicidad solo exponencia a lo que tú ya estás consiguiendo. Quisiera comentar el tema por si hay personas que no lo conocen. La diferencia entre hacer publicidad a través del botón promocionar y a través de Facebook Business Manager. ¿Qué es el Facebook Business Manager y por qué es? ¿Si es mejor o no? ¿O ambas cosas? Vale. ¿O qué? Vale, la diferencia. El Business Manager es el lugar desde donde se gestiona todo lo que tiene que ver con la publicidad. Digamos que es la herramienta que usamos, pues, las personas que nos dedicamos a esto para gestionar anuncios, campañas y todo lo que tenga que ver. El tema del botón de promocionar es como la opción fácil que Instagram te pone ahí para que tú le cliques y selecciones, pues, la segmentación de forma muy sencilla. O sea, las posibilidades que tienes ahí son más reducidas, pero te lo pone como muy fácil para que tú le des a ese post y lo promociones y, bueno, pues, consigas a lo mejor más visitas al perfil o, bueno, pues, consigas más interacciones. Pero digamos que mucha gente está en contra de usar el botón de promocionar, la gente que nos dedicamos a la publicidad porque consideran que no es la forma correcta o profesional de hacerlo. Y yo tampoco estoy de acuerdo totalmente con esto porque depende de lo que quieras lograr en este caso. Si, por ejemplo, yo quiero lograr seguidores, el botón de promocionar yo tengo comprobado que es mejor usarlo porque no les está sacando de la plataforma de Instagram. Cuando tú haces un anuncio, por ejemplo, desde el Business Manager tendrías que poner, pues, el link del perfil de Instagram y cuando haces esa publicidad les está sacando de la plataforma de Facebook y les llevas a un navegador de Google, ¿sabes? Entonces, es como que de repente la gente está navegando en Instagram, ve un anuncio tuyo, le clica y se le abre una ventana que es de Instagram, pero en un navegador. Entonces, tiene menos, por lo general, el coste por clic suele ser un poco más caro, consigues menos visitas y si tu objetivo es conseguir seguidores, pues, yo te diría que usas el botón de promocionar de la forma correcta que hay que hacerlo. Te dan un anuncio de la manera correcta para que te sigan, que ahí también influye, ¿no? Si lo haces bien o promocionas cualquier post. Así que, bueno, yo he hecho varias pruebas también con mi perfil, he subido vídeos específicamente para hacer estas pruebas y conseguir seguidores y, yo que sé, con muy poquito presupuesto, pues, a lo mejor lograr a 100 seguidores de golpe. Y hablando sobre el tema presupuesto, bueno, la pregunta estrella es si existe algún presupuesto mínimo para comenzar, especialmente si para las personas que quizás apenas se inician en este tema. Porque si, he oído con dos semanas al día, puedes hacer algo, ¿eso es cierto o no? A ver, puedes hacer, pero también la inversión va a depender de los objetivos que tú quieras lograr. Al final la inversión siempre va ligada a los objetivos y es como que hay que ir de atrás adelante. Es decir, si yo, por ejemplo, pues, imagínate que sé que quiero conseguir 5 clientes, ¿vale? Y yo, para conseguir esos 5 clientes, necesito 100 visitas. Pues, si yo quiero duplicar eso, quiero conseguir 10 clientes, pues, sé que tendré que conseguir 200 visitas. Y luego tengo que ver a cuánto me sale cada cliente. Es decir, si un cliente me sale a 5 euros, pues, al final 5, si es 5 por 5, 25 euros. Necesitaría 25 euros para conseguir 5 clientes. ¿Qué quiero conseguir? 10. Pues, entonces tengo que duplicar el presupuesto. Esta es la teoría de cómo se manejan los números para saber más o menos, pues, lo que tendrías que invertir y demás. Pero luego esto depende mucho porque, claro, hay veces que no tienes datos suficientes de a cuánto te sale el coste por cliente. Porque a lo mejor no has invertido nunca en publicidad, no has hecho nunca un lanzamiento, no lo sabes exactamente y todo son hipótesis. Pero ya, más o menos, cuando vas invirtiendo en publicidad y vas sabiendo cuáles son los datos, pues, puedes hacer un poco predicciones. Y siempre va a depender porque a mí el coste de adquisición de cliente, a lo mejor hoy me sale, imagínate, a 5 euros. Y yo, optimizando las campañas, pues, puedo bajarlo. ¿Sabes? Puedo bajarlo en 4, en 3 o a lo mejor hay un momento dado en que, yo qué sé, por las fechas en las que son, pues, estamos en el Black Friday, los costes en publicidad suben y ahora ya no me sale el cliente a 5 euros, sino que me sale a 6, 7, 8. Entonces, sí, un poco tanteando. Pero, sí, si tienes más o menos claro esto, pues, tienes una idea un poco más acertada de cuánto tienes que invertir o cuánto es lo que deberías invertir para conseguir tales resultados. Bueno, yo también creo que depende. Si tú estás por tu cuenta probando y toqueteando por ahí, es normal que vas probando ahí, no sé, 2, 5, 10 euros. Pero si realmente ya empiezas a trabajar con un profesional, ya inviertas en su trabajo y tiempo, bueno, también tienes que hacer estos cálculos y no intentar ahorrar porque luego vas a salir, vas a perder el tiempo. Claro, vas a perder tiempo, vas a perder dinero y lo más probable es que al principio pierdas dinero y pierdas tiempo. Eso es, porque todo, a veces es cierto, es que yo normalmente nunca aseguro resultados ni doy garantías de nada porque es todo un testeo y una prueba. Y honestamente, pues, cuando alguien te viene con algo no sabes exactamente cómo va a salir. Pero no hay que focalizarse tanto en los resultados o tener ahí como los resultados muy en mente, sino focalizarse en el proceso. Eso es lo más importante. Si tú realizas un buen trabajo, al final los resultados son una consecuencia de eso. Y además, el pensar en los resultados te genera como mucha ansiedad normalmente. Si nos vamos al futuro, es como, uff, te crea cierto nerviosismo, cierta ansiedad. Estás, ay, a ver qué va a pasar. Tú céntrate en lo que estás haciendo en el proceso, en disfrutarlo, en hacerlo lo mejor que puedas, en vivirlo, pues eso, como si fuera algo agradable por lo que pasar y los resultados vendrán solos. Eso también es importante entender que, a ver, a nosotros, a todos nos gustaría dirigir este trabajo y, venga, tú cúmate de todo, házmelo por mí, pon la publicidad, lo que quieres, pero luego finalmente también el emprendedor necesita poner su parte de trabajo. Por ejemplo, si es curso online, pues vale, hacer un buen webinar o comunicar la información correctamente o pasarte todos los datos que realmente necesitas, esto también es importante tomar en cuenta si vas a trabajar con alguien, si lo vas a delegar a alguien y que sí, que no es solamente promocionar un post y ya está, también hay cierta planificación atrás, ¿sí? O sea, por ejemplo, aparte de solamente, bueno, solamente no, aparte de todo el trabajo de crear campañas, ¿qué pasos previos deberíamos dar? Por ejemplo, bueno, fijar objetivo, pensar en el cliente, ¿qué destacarías? Claro. A ver, los pasos previos serían a nivel estratégico y a nivel técnico, ¿vale? En el caso técnico de cómo configurar el business manager y todo esto, ahí no me voy a meter ahora porque sería demasiado extenso de explicar, pero sí, a nivel más estratégico, lo que tenemos que pensar es un poco en lo que decía antes, ¿a quién vamos a dirigir lo que vamos a ofrecer? También si eso que vamos a ofrecer tiene cabida en el mercado o no, si ya lo has vendido o no, encajarlo bien, encajar esa oferta con el público al que lo diriges, investigar mucho qué es lo que la gente desea, qué es lo que le duele, qué problemas tiene, qué quiere lograr, qué ha probado ya, o sea, investigar mucho todas estas cuestiones para cuando tú vayas a crear luego los anuncios, pues vayas con un mensaje que sí que conecte con eso. Luego crearíamos las campañas, sobre todo el tema de las campañas es que llamen la atención lo máximo posible, que esos anuncios también retengan esa atención y vayan un poco a los deseos y a los dolores también. Y luego que la gente, gracias a ese anuncio, les haga clicar y ir a la página de aterrizaje, a otra página en donde van a tener de ahí más información, que les termine un poco de convencer de que lo que tú tienes para ellos es realmente una oportunidad. Entonces, sería un poco todos esos pasos y unos cuantos más. Pero bueno, básicamente lo más importante sería eso. ¿Y tú eres más pro formato foto, imagen o vídeo en anuncios? ¿En tu experiencia qué es lo que ha funcionado mejor o depende todo del caso? Yo soy de probar todo, intentar probar con lo que detenga o con lo que podamos crear porque me he dado cuenta que antes era muy pro en plan vídeos, sí, sí, el vídeo funciona muy bien, pero luego he tenido casos con otros clientes que de repente decía, joder, es que me están funcionando mejor las fotos y no entendía por qué, porque siempre he sido de muy, el vídeo es lo que mejor funciona y el vídeo pues es lo que llama la atención y es lo que la gente más ve. Entonces, como depende a veces también un poco de cada caso, pues se hacen distintas pruebas, se hacen varios testeos con distintos anuncios, también distintos copies, distintos textos, también se pueden llegar a probar, depende también de la duración que tenga esa campaña, pero también se pueden testear, por ejemplo, las audiencias, no solo los anuncios, sino que se pueden probar con distintas audiencias. Ah, y respecto a esto, que lo que iba a anunciar, la novedad que hay ahora en Facebook es que podemos hacer anuncios en Reels, que esto no existía antes y además ahora esto ya lo han abierto para todas las plataformas, o sea, para todas las cuentas, Business Manager y demás, gente que nos dedicamos a la publicidad y todo el que quiera hacer publicidad y podemos empezar a hacer anuncios en Reels, lo cual es súper interesante porque ahora mismo nadie lo está haciendo o quizás nadie lo está aprovechando y los costes son mucho más bajos. Así que lo que he podido testear un poquito hoy, que justo me he enterado hoy y digo, venga, ya lo suelto, pues es que lo que no te deja hacer en el administrador de anuncios, lo que no puedes hacer es, digamos, poner como varias ubicaciones, que salga en el feed y en los Reels. No, únicamente te deja poner feed y stories juntos, o únicamente Reels y stories, ¿sabes? Y únicamente es al mismo tiempo o bien en todas las ubicaciones, ¿sabes? En todas las ubicaciones que existen. Sobre segmentación, es un tema también muy profundo, la pregunta es muy general, ¿cómo segmento? ¿Cómo segmentar? A ver, vamos a ver, por ejemplo, para un negocio local, ¿cómo segmentarías si estás dependiendo de distancia? Claro, también la segmentación siempre depende del cliente al que tú te vayas a dirigir. Tú tienes que pensar en un poco cuáles son esas características y qué es lo que ese cliente visita, qué es lo que ve, qué página sigue, un poco todo esto. Si ponemos el caso de un negocio healthy, pues ahí podríamos segmentar por gente que a lo mejor le guste más el tema ecológico. Normalmente la gente así del rollo espiritual suele ser también un poco de cuidar bastante su alimentación, de comer así pues cosas como más sanas. Entonces ahí tenemos que investigar siempre en las características, digamos, del cliente ideal para luego adaptarlo también a esa segmentación y no dirigirnos a todo el mundo. Fijarnos, atinar al máximo el tiro porque es lo que digo, que si nos dirigimos a todo el mundo no vamos a conectar con nadie realmente. Entonces para mí es mucho más fácil, por ejemplo, decir que yo ayudo a artistas o a personas creativas que les guste el arte a conseguir más ventas que decir que me dedico a la visibilidad y ya está. Ahora es cuando lo he hecho, es cuando también me he dado cuenta que quiero enfocarme más. Hasta entonces, ¿qué estaba atrayendo? Pues cualquier tipo de negocio. Pero si yo quiero realmente trabajar con gente creativa o con gente que esté más relacionada con el mundo del arte, pues tendré que alinear todo lo que es mi marca para atraer a ese tipo de persona. Ya no es únicamente los anuncios, sino lo que comparto en redes sociales, lo que transmito, la imagen, o sea, un montón de factores o de aspectos ahí que se pueden trabajar más a nivel de branding, que yo ahí ya no me meto tanto, pero sí, todo eso se puede ir trabajando. Bueno, y además, todo ese tema de cliente potencial, ideal, es que todo eso va a servir para cualquier nuevo canal realmente. Esto tanto para Instagram, para hashtags, para queridos crear y para anuncios también, ¿vale? Así que siempre está bien no abandonar ese tema. Sí, una cosa que iba a decir, que mira, otra cosa más. Incluso cuando tú no tienes muy claro a lo mejor a quién te diriges, que también esto me ha pasado a mí, yo al principio pues quizás no tenía tan claro a quién me quería dirigir, pero bueno, cuando yo creé mi propio embudo de ventas para conseguir clientes y hacer la prueba de que la publicidad también funcionaba conmigo, yo hice un embudo en el que me dirigí al sector del bienestar, ¿vale? Porque, bueno, bienestar, un poco desarrollo personal, tal, lo hice en relación a eso porque cuando tú creas un embudo o lanzas una campaña, si lo defines más concretamente de esta manera, funciona mejor porque también el mensaje se alinea más con lo que al final pues esa persona va a percibir. Así que, aunque no tengan quizás un cliente muy definido, si quisieran hacer publicidad, podríamos acotarlo un poquito para que funcionase mejor. Este punto, o sea, está muy desgraciado con lo que ya hemos dicho, que se trata de probar y de inicio aceptar que quizás enseguida no vas a ganar, puede ser que no vas a recuperar la inversión o... Claro. Y ya está, no puedes dar. Sí, 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 es que es así. Es ir mucho testeando y viendo qué es lo que funciona en tu caso porque no siempre lo que incluso funciona para un sector determinado o una persona determinada pues igual le vale a otra, ¿no? Entonces, a veces cuesta un poco encontrar o dar con la tecla, ¿no? Pero a medida que tú vas invirtiendo pues cada vez vas detectando qué es lo que va mejor para tu caso. Y hacer muchos análisis, analizar. Aquí nos pregunta también, ¿cómo te das cuenta cuando te bloquean? ¿Instagram te lo anuncia? Sí. Tú te metes en el administrador de anuncios, que es la plataforma desde donde se gestiona la publicidad y ahí verás el mensajito al principio que te pone Facebook ha bloqueado tu cuenta publicitaria, lo que te haya bloqueado aparece ahí. Normalmente cuando te bloquean una cuenta publicitaria, pues cuando tú infringes las políticas. Es por eso que a mí desde que me pasó esto me metí en... Busqué políticas de Facebook, políticas para hacer anuncios en Facebook, en Google. Lo buscas, te metes ahí y te las pones a leer. Pero, o sea, hazlo. Porque yo cometí el error de pasarlo un poco por encima, hacerlo al principio, sobre todo cuando empecé con esto y luego se me olvidaron cosas. Entonces, hacía anuncios que a lo mejor en algún momento me rechazaron. Y también fue una época un poco extraña porque hubo como muchos bloqueos de cuentas publicitarias y tal. Y es como que, bueno, pues en ese momento es cuando me pasó. Pues aquí también pregunta relacionada con el botón de promocionar. ¿Hay menos probabilidad de los bloqueos? Pues la verdad que no sabría qué decirte porque como el botón de promocionar lo he empezado a utilizar más ahora. Yo con el botón de promocionar, en principio, no me han bloqueado nunca una cuenta. Pero no es que haya más o menos probabilidades. Siempre que te saltes las políticas de Facebook, pues lo más probable es que te puedan bloquear. Entonces, lo más importante es conocer esas políticas. Sí, yo lo que he oído es que también depende mucho, más que nada, del mensaje que le pones. Entonces, si te diriges como a la persona, aunque parece un mensaje normal, como realmente nombrando como sus dolores, en plan, ¿te ha pasado? ¿Qué? No sé qué. Ahí también hay probabilidad que te bloquean, ¿no? Porque supone que puedes chocar a la persona con este mensaje. O sea, yo lo que he oído es que en base de ese tipo de mensajes tienes que transformarlo y quizás hablar más de ti, como más de tu caso, y luego pues ya transformarlo de alguna manera en Cold Black. Sí, así es. ¿Es cierto? Así es. Sí, sí, sí. Hay como una de las políticas que van relacionadas a esto, como de cuando también atentas un poco como al dolor, como de forma muy directa, y les hablas como dirigiéndote a ellos, ¿no? Pues has sentido alguna vez esto, tal, o te ha ocurrido que tal, en el copy sobre todo, pues, bueno, suele pasar que te pueden rechazar el anuncio. Te van a ser como tan directos. Y ahora también tengo una pregunta de hace antes que me lo han dejado, de sobre publicidad en Stories. Bueno, la pregunta también era bastante general, de cómo se hace publicidad en Stories. Sí, yo primero yo también quería preguntar si es cierto que publicidad en Stories sale más económica que en las noticias. Yo, mira, hace poco también hice una prueba, hicimos una campaña únicamente en Stories. El problema es que cuando te ciñes únicamente a una ubicación, estás compitiendo con todos los anunciantes que están también anunciándose, pues, para el mismo público en esa ubicación. Sin embargo, si tú te abres al resto de ubicaciones, pues tienes más posibilidades de que tus anuncios salgan más baratos porque Instagram te los muestra al final en todos los lados, no únicamente en Stories. Si te cierras únicamente a Stories, es como que compites con la gente que está haciendo anuncios en Stories y te puede salir más caro. Así que yo soy partidaria más de usar todas las ubicaciones y a partir de ahí, pues, pues, ir viendo también, puedes ir viendo un poco que te haga funcionando mejor. O incluso, pues, no únicamente en Instagram, puedes probar en Instagram y en Facebook también. Aunque sepamos que la audiencia a lo mejor de Facebook es un poco más adulta ahora mismo, también funciona en Facebook, la publicidad. O sea, que puedes probar en las dos plataformas. Muy bien. También esta pregunta era... O sea, porque luego también hablé un poco con la chica de qué dudas tenías. Entonces, claro, quizás su pregunta era más sobre formatos, porque ella lo que hacía es promocionado a un post a través de Stories y Feed, ¿no? Entonces, en Stories normalmente cuando promocionas un post se sale todo reportado y con texto abajo. A lo que yo respondí que lo que en realidad tenía que hacer es crear un anuncio en la misma campaña, un anuncio separado, con contenido creado para Stories, especialmente para Stories. Me imagino que así se ha sido profesionalmente. Claro, porque lo ideal es crear ese anuncio sabiendo cuáles son las características de los Stories, que tiene que ser cortito, preferiblemente entre 15 y 30 segundos, porque si no te lo divide en varios. Creo que te deja como máximo un minuto, pero al final te lo divide, ¿no? Entonces, lo ideal sería a lo mejor incluso 15 segundos y en esos 15 segundos dar la información precisa para llamar la atención, que la gente se quede y llevarles con el slide up, desliza hacia arriba si quieres conseguir no sé cuál, llevarles a eso otro, ¿no? A eso otro que quieres, que sería tu oferta en este caso. Puede ser desde una masterclass o cualquier otra cosa que hayas generado. Vale. Pero siempre teniendo en cuenta las especificaciones de vertical, la duración... Claro, claro. Y un poco, pues, también el guión del anuncio. Porque como usuario, yo creo que la clave de Stories es hacer anuncio que no parece anuncio. Sí, también eso está bien. Sí, sí, también depende. A veces yo veo anuncios, porque yo sé que es anuncio, pero finalmente es que no quiero ver. Claro. No, sí que es verdad que cuando lo percibes como que es un anuncio, tiendes a pasarlo a veces, ¿no? Es como, bueno, ya me están impactando aquí con publicidad, lo saldo. Y si lo percibes de una forma como más orgánica, más, pues, como podría ser una historia que alguien publicase en Instagram, pues igual te paras más. Algunos consejos para buscar a un buen profesional. Porque yo, bueno, yo te he comentado que también he tenido una experiencia así, no muy positiva. También he probado hacer anuncios con otro especialista que realmente como experiencia así de cara al cliente no era muy favorable y resultados tampoco he visto. Y yo creo que puede pasar mucho porque como todo antes son especialistas, hay de todo. Entonces, ¿cómo es lo que podemos fijarnos? Pues sobre todo, a ver, yo si buscase un profesional que se dedicara a la publicidad, en lo que me fijaría también es, bueno, en su cuenta de Instagram, en sus redes sociales, para ver también si tiene algún testimonio, si ha conseguido algún caso de éxito o si por lo menos te los puede mostrar. Porque, bueno, yo recientemente es cuando he empezado a mostrar un poco los casos de éxito y lo que he ido logrando porque es como que nunca he encontrado el momento para documentar todo eso y mi idea es también ir mostrando, aunque sí que por lo menos por las historias he ido mostrando un poco siempre lo que he ido logrando. Pero eso ya te da cierta garantía pues por lo menos de que esa persona ha ido consiguiendo resultados con algunos de sus clientes. que luego del tema de los resultados va a depender siempre del caso pero por lo menos pues ya dices bueno, pues esta persona ya tiene una experiencia, ya ha trabajado con más profesionales, independientemente de que a lo mejor tú prefieres escoger a una persona y darle la oportunidad de oye, mira, yo sé que no has conseguido los resultados y quiero probar contigo, pues eso ya es cosa tuya. Pero si quieres ir un poco más a algo más seguro pues yo me fijaría en eso. Y bueno, también desde punto personal lo que os recomiendo es también siempre definir muy bien el plan de trabajo porque en mi caso lo que me pasó es como que ok, ¿y cuánto va a durar esto? ¿y ahora qué tengo que hacer? O sea, saber claramente los paso a paso a ti también te da mucha tranquilidad y bueno, realmente lo tienes con un poco todo más controlado. Sí. Sí.